La música es igual de antigua que el hombre. Sus manos, su voz y los collares y cinturones que se fabricaban. En el barroco, el viento aparece ya como entidad propia de la música. La primavera, donde describe el resurgir de la naturaleza, el canto de los pájaros. La giga es compás de 6x8 y reel, pues un 4x4. La giga es compás de 6x8 y reel, pues un 4x4. La giga es compás de 6x8 y reel, pues un 4x4. Los negros le llamaban hippie, pero ahora cantábamos blancos. O música racial, que es peor, ¿verdad? Más adelante a mí, vamos. Más adelante a mí. En la posada absoluta. ¡Sí, señor! ¡Algu Porque el Corno La base de la música que escucháis todos en estos momentos. Pues a todo el mundo enseguida que la oía una vez, pues se le quedaba y la memorizaba. La base de la música que escucháis todos en estos momentos.